¿Qué es el video Amazon? Philips 49.7100, instalar aplicaciones no oficiales, primer video Amazon. Lo primero es autorizar a instalar aplicaciones de origen desconocido. Uno pulsamos la tecla OM del mando a distancia y vamos a ajustes. Dos en ajustes generales, pulsamos en ajustes de Android. Tres en la parte personal, pulsamos en seguridad y restricciones. Cuatro y ahí activamos orígenes desconocidos. El segundo es instalar si de la app launcher, de la misma tienda de Play Store, del televisor, nos servirá para ver todas las apps instaladas, oficiales y no oficiales. El tercero, el que no tenga instalado el es Explorer, que lo instale también del Play Store. Cuarto, descargar con el ordenador o el móvil la aplicación que quieras instalar y guardarla en un USB, para colocarlo en el televisor, en este caso, será primer video de Amazon. Quinto, tendremos un problema, si hemos actualizado el televisor, seguir leyendo. Buenos días a todos, desde hace cerca de un año, después de la última actualización, mi TV Philips 49 Plus 7100 con Android Televisión no me deja instalar ninguna aplicación que no sea oficial de Philips. El botón de instalar queda deshabilitado, he tenido que restaurar a configuración de fábrica y sigue sin dejarme instalarlas, buscando y probando he dado con esta solución. El que tenga en su mando un botón de reconocimiento de voz, cuando te salga el botón de instalar deshabilitado, te colocas encima de donde está y pulsas el botón de reconocimiento de voz y cuando ponga en la pantalla escuchando, en ese momento le das al botón de retroceder y a partir de ahí te dejará instalar esa aplicación. El que no tenga un mando con el susodicho botón de reconocimiento de voz, no pasa nada, que se descargue la aplicación Philips TV Remote y ya tenéis el botón de reconocimiento de voz. O como hice yo con un teclado Bluetooth, es más sencillo, lo haces tonto igual, cuando salga escuchando, le das a la tecla del teclado F1 y retrocederá la pantalla menú, abrimos otra vez el S-Explorador y ya vemos el botón de instalar que está activado. Listo. Listo.